Otra chica, un saludo para ustedes, para nuestra audiencia. ¿Contento porque es viernes? Contento porque es viernes, exactamente. Y bueno, la semana que viene ya entramos en lo que son las mesas de finales, que bueno, lamentablemente no voy a poder participar de la mesa. ¿Ningún final? No, porque no quiero, porque no tengo. Ah, muy bien, ¿en qué nivel? No es porque no quiera, porque no rendí... Disculpame. ¿Qué le vamos a hacer? O sea, estás limpio. Por ahí venía. Estábamos limpios ahora. Hasta que llegue noviembre, diciembre, nos vamos a estar limpios. Ahí van a estar todo lo que estamos cursando. Bien, ¿que son cuatrimestrales y anuales? Sí, quedan unas 10 materias. Muy bien, Juan Romero, ¿quién pudiera? Muy bien. Falta un poquitito nomás. Bueno, pero hay gente que sí tiene que yandir y es importante esta información. Bien, vamos a hablar de una plataforma, la plataforma de la universidad, que es el CU Guaraní, que lo usan todas las universidades y utiliza acá en un lar. Es la plataforma donde podemos inscribirnos a exámenes, inscribirnos a las materias que vamos a cursar, ver cómo está nuestro estado de regularidad, ver nuestra historia académica y sacar algunos reportes o trámites en el caso de que nosotros lo necesitemos. Ahí tenemos unas imágenes para empezar con, para ver cómo funciona el CIU, qué es el CIU, dónde lo podemos encontrar. Es fundamental saber la información del CIU. Si sos estudiante es fundamental. Más cuando sos ingresante, porque cuando vos llegás es como que decís, bueno, qué es el CIU, cómo funciona. Ahí podemos ver en imagen si tenemos usuario y clave. El usuario de todo estudiante de la universidad es el documento. Sí, tu documento es tu usuario. ¿Qué pasa cuando sos ingresante y todavía no entraste al CIU Guaraní? Ahí tienes que ir a blanquear o recuperar contraseña. Bien. Porque si sos ingresante es porque no tenés una contraseña y te la tienes que crear vos mismo. Antes si usaba que te daban una contraseña, por ejemplo, un LAR 18 o un LAR 19 cuando entrabas en esa época. Sí. Ahora vos pones tu usuario, tu documento y vas a blanquear o recuperar contraseña. Si la perdiste, como me puede haber pasado a mí muchas veces, recuperas tu contraseña. ¿Cómo me puede haber pasado o cómo te pasó? Cómo me pasó, sí. Me ha pasado de olvidarme la contraseña, de no anotarla en el papelito. ¿Y la podés blanquear varias veces? Sí, la podés ir cambiando, lo podés hacer también en oficina de alumnos. También ahí hice un trámite para cambiar una contraseña. Trata de que no, pero bueno. Sí, tratemos de acordarnos porque no queremos que haya errores de comunicación o para la contraseña, así que anotémosla en un papelito. Bien. Ya habiendo entrado, ya habiendo generado la clave y entrando al CIU Guaraní, nos vamos a encontrar con lo que es la primera, el primer pantallazo, ¿sí? Tenemos ahí inscripción en materias, inscripción en exámenes, reportes y trámites. Si nos vamos a las materias, ahí vamos a encontrar, bueno, esto se habilita cuando, ahí podemos ponerse un poquitito grande, un poquitito chico, digo, pero ahí podemos ver, sí, la inscripción a los exámenes. Ahí tenemos todos los exámenes, esos son los que me están quedando. Si tenemos, por ejemplo, comunicación multimedia, producción periodística, eso se habilita. Si llega un momento, cuando se abre la mesa de exámenes, te deja ver los turnos. Por ejemplo, si vamos a la siguiente imagen, vamos a ver un ejemplo de cómo se ve una mesa habilitada. Porque, por ejemplo, si nosotros entramos a, podemos entrar en cualquier momento a la inscripción de exámenes, pero, ¿qué te va a decir? No hay comisiones disponibles. Ahí te vas dando cuenta de que todavía no abrió la mesa de inscripciones. Bueno, por ejemplo, el caso de comunicación, tenemos un temita, porque tenemos las materias en cuarto año, que es de periodismo o de institucional. Y por ahí se te complica porque tienes que ir viendo el código. Eso depende de la orientación. En primero, segundo, tercero no tienes problema porque es una sola cátedra por año. Entonces, ahí vemos, por ejemplo, yo hice un simulacro de inscripción a exámenes, que es un examen que me tengo que inscribir, una cosa media rara, ahí se ve, ¿sí? Ahí vemos la hora en la que va a ser el examen, sí, 12 del 9 a las 3 de la tarde, turno de septiembre, primer llamado, sede única, y ahí dice abajo, inscribirse como regular o libre. Supongamos que no tenemos la regularidad, que todavía no se cargó. ¿Qué se hace? Ahí hablas con el docente y le decís, mire, profe, todavía no está cargada mi regularidad, pero yo me quiero presentar a rendir en septiembre. ¿Qué se hace? Te inscribís como libre. En el acta vas a figurar como libre, pero el docente te reconoce la regularidad porque es él quien te tomó a la cursada. Si nosotros, supongamos, ya se habilitó el CU Guaraní, me quiero inscribir para un examen y me sale, yo entro a la materia y me sale que no hay comisiones disponibles, es porque ya se acabaron esos 5 días hábiles antes de rendir el examen. Para inscribirte, claro. Eso me parece que es súper importante que Juan aclarara, o sea, tenés que hacerlo con un tiempo de anticipación. Tanto inscribirte como darte de baja, porque si no vas a rendir el examen, está bueno que el docente tenga en el acta los que realmente se van a ir a presentar. Hay gente que dice el día anterior, bueno, no me voy a presentar y no avisa. Una cosa es que, bueno, capaz no te dio el tiempo para estudiar, te diste cuenta un día antes. Bueno, ¿qué haces? Le avisas al profe, mire, profe, tácheme del acta porque no voy a rendir. Un día, dos días antes, que es el tiempo que te puede dar el no avisar. Si te das, bueno, ahí cuando tú te inscribís a regular, por ejemplo, como regular, te va a decir que ya te inscribiste y te va a dar un comprobante. Siempre guarden ese comprobante, porque puede pasar que no figures en el acta, que no haya entrado a tiempo, que haya algún error. No me ha pasado, pero siempre tengan a mano ese comprobante, que lo pueden o imprimir o lo pueden tener en digital, si hay que tenerlo en cuenta, porque puede pasar que capaz no salís en el acta, pero vos sí te inscribiste. Bien. Así que es importante guardar el comprobante. Sí, por ahí puede pasar que no lo descargas y se te va. Bien. Bueno, después, las inscripciones a la materia, bueno, se harán a principio de año o a la mitad del cuatrimestre. Sí, se da un periodo, creo que son de siete días. Bien. Que vos elegís las materias que vos vas a cursar en ese periodo. Hay que tener en cuenta las correlatividades. Por ejemplo, si yo tengo aprobada la materia uno de mi plan de estudio. Sí. Pero yo quiero cursar la materia ocho, que es una cuatrimestral, y me pide que tenga la uno y la dos, y yo no tengo aprobada la dos, bueno, no me voy a poder inscribir. Ahora, si yo tengo inscripta una y dos, ahí me va a dejar igual. Por ejemplo, el CIU te va guiando, o por ejemplo, cuando vos no te podés inscribir a un examen, te dice, para inscribirte a este examen, te falta tener el examen o la regularidad de tal materia. Bien, genial. O si no, también, bueno, vamos a ver las últimas dos que quedan, que son el tema de reportes. Y ahí tenemos, por ejemplo, los trámites, ahí tenemos mi datos personales, las encuestas pendientes, solicitudes certificados. Hay mi datos personales, eso es importante, que, bueno, por ahí, bueno, ahí tienen todos los datos que poner ustedes cuando ingresen al CIU. El tema de las encuestas es muy importante, porque ustedes cuando terminan de cursar una materia, se hace la encuesta anónima sobre los docentes o los JTP de esa materia. Bueno, mira, eso es algo novedoso para mí. Sí, sí. Ahora, tengan en cuenta de hacerlas apenas termina el cursado de la materia. ¿Por qué? Porque para inscribirte a un final, al final de esa materia o a otro tipo de examen, otro que sea correlativo con estas materias, se van a tener que cumplir estas encuestas porque no los va a dejar rendir. Te bloquea el acceso para que vos puedas dar la encuesta. Recordar que es anónima, responder siempre con sinceridad. O sea, si el profe fue piola, pone que fue piola. Si el profe por ahí tuvo algo que mejorar, también, anótalo. No pongas todo que fue malo porque eso se termina viendo y de ahí se califica la... Mirá vos, qué bueno, no sabía esta metodología. Estaría bueno después ver qué se hace con esa información también, ¿no? Digo, si sirve porque entiendo que es una encuesta para mejorar la calidad, sin duda, ¿no? O a eso apunta. Claro, es para ver cómo se estuvo llevando el docente y tener como una calificación o un registro de cómo fue. Y en la solicitud de certificados tenemos lo que es el certificado de regularidad, que, por ejemplo, yo personalmente lo uso para la obra social, estoy un poquito grande, pero lo puedes usar en el caso de becas, en el caso de algún trabajo, en el caso de alguna ayuda. Lo sacas acá en la solicitud de certificados, vos ahí elegís la fecha, elegís a quién corresponde, si lo querés poner o si no, a quién corresponda directamente. Y después, si nos vamos al tema reportes, es un poco más estadístico. Podés ir chequeando cómo va tu cursada académica. Ahí tenemos la historia académica, que es todo lo que vos rendiste, todo lo que vos cursaste, según los años, por ejemplo, lo que cursaste en 2019, 2020, así en adelante. Ahí tenés el plan de estudios para ver cómo lo vas cumpliendo, la actuación provisoria de cursadas, que cuando vos terminás de cursar una materia, ahí se te sube tu regularidad. Se te sube provisoriamente y de ahí se corta y después lo que es la provisoria de exámenes, lo mismo. Te suben la nota para que después se suba a la historia académica. Bien. Genial. El estudio guaraní, tenedlo en cuenta cuando entras a la universidad, tiene que ser lo que más manejes. Ahí podés hacer todo. Y tener paciencia a la hora de inscribirse a los exámenes, el primer día, el segundo día, porque imagínense, 30.000 estudiantes se quieren inscribir a los exámenes, no da para tanto la página. Así que esperen al tercer día, cuarto día, que empieces a respirar un poquito más el SIU. Genial, para que no se congestione. Gracias, Juan, completísimo. Toda la información que tenés que saber sobre el SIU guaraní, que te estamos contando incluso para los ingresantes para el año que viene.